Tus ojos cantantes, mirando el futuro, camino viscuro y lleno de amor, un enseñador con ojos de estrella, tan grande centella de lucha y honor. Este guerrillero que hoy está vivo, no pasa solito mirando el compaso, nos llegan los brazos del héroe del pueblo, nos llega el pueblo en un cañonazo. Este nuestro valiente, guerrero incansable e indubitable en nuestras creencias, son transparencias, caminos abiertos para todos los muertos y seres vivientes. Che, el hombre.